Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 26 de enero. Éxodo, capítulo 35. Moisés se reunió a toda la comunidad israelita y les dijo, Estas son las ordenanzas que el Señor les manda cumplir. Trabajen durante seis días, pero el séptimo día, el sábado, será para ustedes un día de reposo consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en él será condenado a muerte. En sábado no se encenderá ningún fuego en ninguna de sus casas. Moisés se le dijo a toda la comunidad israelita, Esto es lo que el Señor les ordena. Tomen de entre ustedes sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce, lana púrpura, carmesí y escarlata, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de delfín, madera de acacia, aceite de oliva para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y otras piedras preciosas para engastarlas en el efod y en el pectoral. Todos los artesanos hábiles que haya entre ustedes deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se haga. El santuario, con su tienda y su toldo. El altar de los holocaustos, con su enrejado de bronce. Sus varas y todos sus utensilios. El lavamanos de bronce con su pedestal. Las cortinas del atrio con sus postes y bases. La cortina para la entrada del atrio. Las estacas del toldo para el santuario y para el atrio. Y sus cuerdas. Y las vestiduras tejidas que deben llevar los sacerdotes para ministrar en el santuario. Tanto las vestiduras sagradas para Aarón, como las vestiduras para sus hijos. Toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moisés. Y todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras en la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres, llevaron como ofrenda toda clase de joyas de oro, broches, pendientes, anillos y otros adornos de oro. Todos ellos presentaron su oro como ofrenda amecida al Señor. O bien llevaron lo que tenían, lana púrpura, carmesí y escarlata, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de delfín. Los que tenían plata o bronce, los presentaron como ofrenda al Señor. Lo mismo que quienes tenían madera de acacia, contribuyendo así con algo para la obra. Las mujeres expertas en artes manuales, presentaron los hilos de lana púrpura, carmesí o escarlata, que habían torcido, y lino. Otras, que conocían bien el oficio y se sintieron movidas a hacerlo, torcieron hilo de pelo de cabra. Los jefes llevaron piedras de onice y otras piedras preciosas, para que se engastaran en el efod y en el pectoral. También llevaron especias y aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Todos los israelitas que se sintieron movidos a hacerlo, lo mismo hombres que mujeres, presentaron al Señor ofrendas voluntarias para toda la obra que el Señor, por medio de Moisés, les había mandado hacer. Moisés les dijo a los israelitas, Tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. Dios le ha dado a él y a Oliab, hijo de Azimac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados en lana púrpura, carmesí y escarlata y lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Así pues, Bezalel y a Oliab llevaron a cabo los trabajos para el servicio del santuario tal y como el Señor lo ha ordenado, junto con todos los que tengan ese mismo espíritu artístico y a quienes el Señor haya dado pericia y habilidad para realizar toda la obra del servicio del santuario. Moisés le llamó a Bezalel y a Oliab y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad y se sentían movidos a venir y a hacer el trabajo y les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. Pero como día tras día el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias. Todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés La gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento. Que nadie, ni hombre, ni mujer haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. De ese modo los israelitas dejaron de llevar más ofrendas pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. Todos los obreros con espíritu artístico hicieron el santuario con diez cortinas de lino fino y de lana púrpura, carmesí y escarlata. Con querubines artísticamente bordados en ellas. Todas las cortinas medían lo mismo es decir doce metros y medio de largo por un metro con ochenta centímetros de ancho. Cosieron cinco cortinas una con otra e hicieron lo mismo con las otras cinco. En el borde de la cortina en el extremo del primer conjunto hicieron presillas de lana púrpura lo mismo hicieron con la cortina que estaba en el extremo del otro conjunto. También hicieron cincuenta presillas en una cortina y otras cincuenta presillas en la cortina del extremo del otro conjunto quedando las presillas unas frente a las otras. Después hicieron cincuenta ganchos de oro y los usaron para sujetar los dos conjuntos de cortinas de modo que el santuario tenía unidades de conjunto. Hicieron un total de once cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario a la manera de una tienda de campaña. Las once cortinas tenían las mismas medidas es decir trece metros y medio de largo por un metro con ochenta centímetros de ancho. Cosieron dos conjuntos de cortinas uno de cinco y otro de seis. Hicieron cincuenta presillas en el borde de la cortina del extremo de uno de los conjuntos y también en el borde de la cortina del extremo del otro conjunto e hicieron cincuenta ganchos de bronce para unir la tienda en un solo conjunto. Luego hicieron para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo y sobre ese toldo pusieron otro de pieles de delfín. Hicieron tablones de madera de acacia para el santuario y los colocaron en posición vertical. Cada tablón medía cuatro metros y medio de largo por setenta centímetros de ancho con dos ranuras paralelas entre sí. Todos los tablones del santuario los hicieron así. Veinte tablones para el lado sur del santuario con cuarenta bases de plata que iban debajo de ellos. Dos por cada tablón. Una debajo de cada ranura. Veinte tablones para el lado opuesto. El lado norte del santuario con cuarenta bases de plata que iban debajo de ellos. Dos por cada tablón. Una debajo de cada ranura. Seis tablones para el extremo occidental del santuario que era el más distante. Y dos tablones más para las esquinas del santuario en el extremo opuesto. En estas dos esquinas los tablones eran dobles de abajo hacia arriba pero quedaban unidos por un solo anillo. En ambas esquinas se hizo lo mismo. De modo que había ocho tablones y dieciséis bases de plata. Dos debajo de cada tablón. También hicieron travesaños de madera de acacia. Cinco para los tablones de un costado del santuario. Cinco para los tablones del costado opuesto. Y cinco para los tablones del costado occidental en la parte posterior del santuario. El travesaño central lo hicieron de tal modo que pasaba de uno a otro extremo a media altura de los tablones. Recubrieron de oro los tablones e hicieron unos anillos de oro para que los travesaños pasaran por ellos. También recubrieron de oro los travesaños. La cortina la hicieron de lana púrpura, carmesí y escarlata y de lino fino con querubines artísticamente bordados en ella. Le hicieron cuatro postes de madera de acacia y los recubrieron de oro. Les pusieron ganchos de oro y fundieron para ellos cuatro bases de plata. Para la entrada de la tienda hicieron una cortina de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y de lino fino recamada artísticamente y cinco postes con ganchos para los que hicieron cinco bases de bronce. También recubrieron de oro los capiteles y los empalmes de los postes. Éxodo capítulo 37 Besalel hizo el arca de madera de acacia de un metro con diez centímetros de largo por setenta centímetros de ancho y setenta centímetros de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera y puso en su derredor una moldura de oro. Fundió cuatro anillos de oro para el arca y se los ajustó a sus cuatro patas colocando dos anillos en un lado y dos en el otro. Hizo luego unas varas de madera de acacia las recubrió de oro y las pasó a través de los anillos en los costados del arca para poder transportarla. El propiciatorio lo hizo de oro puro de un metro con diez centímetros de largo por setenta centímetros de ancho. Para los dos extremos del propiciatorio hizo dos querubines de oro trabajado a martillo. Uno de ellos iba en uno de los extremos y el otro iba en el otro extremo. Los hizo de modo que en ambos extremos los dos querubines formaran una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines tenían las alas extendidas por encima del propiciatorio y con ellas lo cubrían. que daban el uno frente al otro mirando hacia el propiciatorio. Besalel hizo la mesa de madera de acacia de noventa centímetros de largo por cuarenta y cinco centímetros de ancho y setenta centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le puso en derredor una moldura de oro. También le hizo un reborde de veinte centímetros de ancho y alrededor del reborde le puso una moldura de oro. Fundió cuatro anillos de oro para la mesa y se los sujetó a las cuatro esquinas donde iban las cuatro patas. Los anillos fueron colocados cerca del reborde para pasar por ellos las varas empleadas para transportar la mesa. Esas varas eran de madera de acacia y estaban recubiertas de oro. Los utensilios para la mesa y sus platos bandejas tazones y jarras para derramar las ofrendas de libación los hizo de oro puro. Besalel hizo el candelabro de oro puro labrado a martillo. Su base y su tallo y sus copas cálices y flores formaban una sola pieza con él. De los costados del candelabro salían seis brazos tres de un lado y tres del otro. En cada uno de los seis brazos del candelabro había tres copas en forma de flores de almendro con cálices y pétalos. El candelabro mismo tenía cuatro copas en forma de flor de almendro con cálices y pétalos. Debajo del primer par de brazos que salía del candelabro había un cáliz. Debajo del segundo par de brazos había un segundo cáliz. Y debajo del tercer par de brazos había un tercer cáliz. Los cálices y los brazos formaban una sola pieza con el candelabro el cual era de oro puro labrado a martillo. Hizo también de oro puro sus siete lámparas lo mismo que sus cortapabilos y braceros. Para hacer el candelabro y todos sus accesorios usó treinta y tres kilos de oro puro. Besalel hizo de madera de acacia el altar del incienso. Era cuadrado de cuarenta y cinco centímetros de largo por cuarenta y cinco centímetros de ancho y noventa centímetros de alto. Sus cuernos formaban una sola pieza con el altar. Recubrió de oro puro su parte superior sus cuatro costados y sus cuernos y en su derredor le puso una moldura de oro. Debajo de la moldura le puso dos anillos de oro es decir dos en cada uno de sus costados para pasar por ellos las varas empleadas para transportarlo. Las varas eran de madera de acacia y las recubrió de oro. Besalel hizo también el aceite de la unción sagrada y el incienso puro y aromático como lo hacen los fabricantes de perfumes. ¡Gracias!